Muy buenas noches, esta noche nos encontramos desde la Arena Roberto Paz con la PESA Tapatía. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran después de bajar con la victoria? Bien, contento. Ya veo la gente que somos superiores a ellos y pues aquí estamos. Sí, 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 como siempre. No ocupamos de mucho. Estos chavos van empezando y todavía les falta mucho para hacernos trabajar. Roberto, ahora te presentas con la PESA Tapatía. Sí, el bajo y yo muchos años somos campeones, maestros de este cabrón. Y la verdad es que es un gusto y un placer luchar con ellos porque la verdad es la experiencia, la sabiduría. Es el caché, es el sabor de la lucha libre y la peste es lo que tiene. Y ahora complementados con Roberto Paz, a ver quién nos para. Algunos muchachos que vienen con tono, vienen con fuerza, pero se quisieron poner como gente con experiencia. Ya vieron que no son pieza para nosotros. Son buenos, no les quitamos el mérito, pero simplemente fuimos superiores a ellos. Sí, y queremos lo mejor de la arena porque aquí ya nació una nueva sociedad, la PESA. Roberto Paz, vamos a acabar con todos. Y por favor, pasa a depositar el cheque de la entrevista. No te hagas güey. Ok.